Hola a todos, es Michelle Betancourt, bienvenidos a La Maya de Pintar Episodio número 4. Hoy vamos a trabajar un osito panda con su baby, así que vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer los osos panda, como pueden ver aquí tengo el color azul, el color verde, puede ser un verde normal, puede ser un color brown umber, un marrón oscuro o un marrón siena, un negro, el blanco es muy importante también y el color amarillo ocre. Entonces como pueden ver aquí están los materiales, estos son los pinceles que voy a utilizar. Tengo el pincel, tengo un pincel número 6 que es una brocha plana que lo utilizamos más que todo para el comienzo, en el segundo paso que es manchar, tenemos este pincel que es una brocha plana también, puede ser número 5 o número 6 y es número 1 o número 2 redondo con la punta fina para los detalles. Aquí están los colores, pueden ser los materiales que ustedes quieran. También tengo un canvas de 16 x 20 centímetros, también tengo un canvas de 16 x 20 pulgadas. Entonces como pueden ver necesitamos agua y papeles con cocina y comenzamos a trabajar. Muchas gracias. Bienvenidos a la magia de pintar con Michelle Betancourt. Hoy voy a utilizar, para hacer el primer paso, vamos a utilizar esta brocha que es la brocha número 2. Este es el primer paso que utilizamos nosotros para pintar. Entonces miren, vamos a coger el agua. Ustedes pueden coger agua o pueden humedecer su canvas con un frasquito con agua. Y el agua pues yo siempre humedezco la pintura, siempre humedezco la pintura. Y voy a hacer la figura aquí en el canvas para ya identificar lo que voy a pintar. Entonces tenemos, son dos ositos panda. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer una forma, pueden hacerlo con lápiz, pueden hacerlo como ustedes quieran. Bien, yo voy a hacer la forma al osito. Entonces, recuerden que el oso se lleva casi, casi todo el, el, que se lleva casi todo la pintura. Pero, yo voy a poner aquí, para ubicar dónde va a estar el oso panda. Miren cómo hago yo, para ubicarlo. Aquí está la cabecita de su hijo, que también es otro osito. Y vamos a tener aquí la cabecita del osito panda. Puede ser más pequeña, vamos a hacerla más pequeña por acá. Entonces, simplemente hagamos eso. Entonces, aquí hacemos esto y esto, para ubicar dónde está nuestro osito panda. Bueno, él tiene abrazado a su bebé. O sea que, vamos a tener aquí todo esto que está aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a pintar un oso panda para ustedes. Entonces, quiero que se concentren y empiecen a mirar lo que vamos a hacer. Como les dije, tenemos estos colores. Tenemos, tenemos los colores aquí. Pero, quiero que se fijen en la figura. Y él está como estilo medio B. Voy a coger el color marrón. Miren el color marrón que voy a utilizar. Este tono marrón lo voy a poner aquí. ¿Cierto? Aquí va la cabecita de él. Y empezamos a hacer esto. Y esto. Después, vamos a perfeccionarlo. Claro está. Pero, este es el primer paso. Seguimos con el primer paso. Entonces, quiero que ustedes vieron. Él tiene la cabecita un poco anchita acá abajo. Entonces, hacemos esto. Y hacemos esto. El cuello un poco ancho. Entonces, lo vamos a trabajar aquí así. Porque, cuando uno pinta y empezamos a dibujar el primer paso. Yo siempre mancho, como les mostré al principio. Pero, ya uno como si fuera un lápiz, uno comienza a darle la formita. No pasa nada si te equivocas. Porque, igualmente, vamos a pintar encima de esto. Entonces, aquí tienen las piernecitas. Sus piecitos están aquí. Y, pues, él tiene su cabecita por acá. Y sus ojitos están aquí. Y su, hay que hacerle su, el hocico primero. Vamos a poner esta aquí así. No quiero que se afanen porque todo esto va con calma. Y pintamos esto aquí. Ya está. Ya tenemos la sombra aquí, una sombrita acá. Cogemos un poco más de agua en el pincel. Y hacemos como una aguada que tenemos aquí. Entonces, esta aguadita lo vamos a seguir trabajando. Pues, yo bajo aquí un poco el... Ven que voy adelgazando la figura un poco del, del, del osito. Y aquí está el bebé puesto aquí. Yo, ¿por qué hago este bebé aquí? Porque yo voy a hacer la forma de su cabecita. Entonces, vamos haciéndole el dibujo. No importa si no les queda bien al comienzo. Pero vamos a practicar. Les confieso que en Jaque uno trabaja. Y uno le va saliendo las cosas. No hay afán. Bueno. Entonces, ya sabemos que aquí tenemos. Él tiene sus piececitos también aquí. Y esto va a ser muy oscuro. Porque acuérdense que él también es negrito su cuerpecito. Entonces, todo esto va a oscurecer. Cogemos más marrón oscuro. Porque vamos a trabajar con el marrón oscuro. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos la boquita. El hocico. Y su naricita. Después vamos a ubicarle de la nariz. Entonces, vamos a pintar todo esto oscuro, oscuro. Aquí va un poquito más claro. Fíjense que yo estoy ubicando donde están todas las cosas. Su rodilla queda por aquí. Entonces, todo esto se lo ponemos oscuro, oscuro. Los piececitos del burguén están por acá. Y después hacemos los pies del hocico para abajo. Miren cómo hice. Hice dos círculos aquí. Después los fui adelgazando por acá. Más pequeños. Ya después. Eso se llama escorzo. Cuando... Es la palabra escorzo. Es cuando tú ves algo de frente y tienes que hacerle su volumen. Entonces, eso se llama escorzo. Porque yo aquí tengo que sacar los pies. Tengo que sacarle también las piernas a la rodilla. Y sus bracitos quedan por aquí. Entonces, ese trabajo se llama escorzo. Lo mismo se trabaja con la figura humana. Más adelante les voy a enseñar también figuras humanas. Para que practiquemos todos. Aquí está un ojito. Aquí está el otro. Y yo con la aguada hice más o menos una figura. Ahora voy a utilizar un poco de agua. Y todavía hemos terminado. Acuérdense que todo esto va lleno de maticas de bambú. Parece. Entonces, todo esto vamos a poner acá atrás. De todas maneras. Yo estoy haciendo la forma a donde va a ir la oscuridad. Y aquí vamos a hacer varias maticas. Están bellas. Entonces... Miren cómo vamos trabajando. Vamos a tener maticas por acá también. La grama. Todo esto lo vamos a llenar de granita. Y seguimos. Entonces, están viendo que vamos trabajando rápido. Pero... Pero... Estamos todavía en el primer paso. Ya hicimos el dibujo. Un dibujo rápido. Increíble, pero ahí va. Entonces... Bueno. Para el paso número dos. Quiero que ubiquen el osito y la parte de atrás. Yo siempre acostumbro a trabajar el fondo de primero. Entonces, quiero que utilicemos este. Con el paso número dos vamos a utilizar esta brocha que tengo aquí. Esta brocha me encanta a mí. Es de casi un centímetro y medio. Se puede decir. O... Número once. Como quieran llamarlo. O doce. Ok. Y humedecemos la brocha. La humedecemos. Y comenzamos con el color verde. Entonces, vamos a... Coger el color verde. Y vamos a... Manchar toda la obra atrás con el color verde. Entonces... Sigamos cogiendo más verde. No olviden de coger más verde cada vez que quieran. Siguen trabajando. No pasa nada. Esto es... Con calma el acrílico. Siempre... De arriba hacia abajo. Miren como cojo la brocha. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Voy a coger más verde porque se me está acabando. Humedezcan su pincel de nuevo. Y seguimos con el color verde. No importa que quede pastoso un poco. No pasa nada. No se afanen. Esperen que se seque. No magia. Fíjense que yo cojo la pintura. Miren. Verde. Agarro aquí así. Y... Vuelvo. Y agarro aquí así. Muévete para acá. Mueve para acá. Hay que hacer todo este trabajo por aquí. Estamos manchando la obra. Esto se llama manchar la obra. Manchamos la obra. Entonces, como ven... Entonces, vamos a coger aquí así. Así. Entonces, vamos por partes aquí también. Entonces, ya con el color verde. Seguimos. Y después de este color verde. Recuerden que vamos a... Esto estamos manchando. Manchando la obra. Pueden coger un poco de marrón si quieren por aquí. Empezamos a manchar un poco. Vamos a ponerle aquí un poco con esto. Miren como estoy haciendo. Entonces, que... Después hacemos los detalles. Pero esto es súper importante. Rellenar la obra. Para que estemos tranquilos. Y sepamos que ya tenemos un color acá atrás. Recuerden que estamos divirtiéndonos aquí. Pasando muy chévere. Relajándose aquí, pintando. Así que no se estresen. Si no les va quedando cualquier pregunta que tengan. me dicen en Facebook, yo los colaboro en lo que necesito. Yo costumo más o menos hablar de las obras cuando estamos trabajando, entonces les voy a confesar algo, yo soy muy, 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 me encantan los ositos panda, son hermosos, entonces yo quiero, pues, ser hermosito para todos, para que podamos hacer, más que todo que son animales hermosos, bueno ya aquí tenemos ya lo que se llama el fondo verde, obvio que vamos a trabajar arriba de esto, pero era para que ustedes vieran cómo se trabaja, entonces ahora vamos a trabajarle a lo que es aquí, al osito, cómo vamos a comenzar a pintar, cojamos un poco de oscuridad, marrón, porque yo comienzo con marrón antes del negro y empiezo a darle los tonos marrones, como vemos que está un poco transparente, yo pues utilizo un poco de color ocre y lo combino con el, con el marrón oscuro y empiezo a rellenar estos partes aquí, mi bracito va por acá, entonces vamos a ponerlo más cerca por acá, y seguimos, esto es negro, o sea, absolutamente negro, pero nosotros vamos a hacer con marrón porque apenas estamos comenzando a trabajar y aparte de eso quiero darle volumen y quiero darle, y el negro solo pues va a quedar muy plano, entonces hay que darle un poquito de volumen con otros colores, puede ser con un blanco y azul clarito después al final, pero estamos rellenando, estamos manchando la obra, manchando, recuerden que estamos manchando, entonces todo esto, lo vamos a comenzar a pintar con marrón primero, mire como vamos, entonces, parece un osito normal, no parece un osito panda, pero ya ahora vamos a comenzar a trabajar con otros tonos y ya se comienza a identificar, voy a cambiar el pincel, voy a utilizar este pincel ahora que ustedes ven aquí, porque quiero ya detallar un poco, entonces cojamos un poco de agua, vamos en el pincel y ahora sí cogemos el negro, entonces empezamos, vamos a hacerle esta formita, mire, yo puse primero el marrón, ¿por qué? porque quiero que manche la obra, entonces ahora como estamos en el segundo paso, como pueden ver, miren todo lo que estoy haciendo, todo esto, esta es la pierna, la rodilla, yo voy a poner aquí para ubicar la rodillita y esos pincelos van a estar aquí, y aquí también va a estar otro pincelos y ahora comienzo a darle la oscuridad por todo esto de aquí, aquí está, aquí va a ser un poco más claro, por aquí y vamos a hacer la forma a la parte de abajo de la cabecita, entonces vamos a utilizar el negro ahora con un poco de agua, pero muy poquito y seguimos, fíjense que ya no me queda, si comienzo con el negro desde el comienzo, se va a ver muy transparente el negro, entonces tenemos que trabajarlo con un color abajo primero, que es un color oscuro, que es el marrón, pero es preferible marrón o puede ser azul oscuro, pues yo lo comencé a trabajar con el marrón un poco, entonces vemos aquí, esta parte de aquí va bajando aquí así, y por aquí va más claro porque está el cuerpecito del bebé, cierto, y tenemos acá, vamos a comenzar a hacerle aquí, su partecita aquí, el cuello de nuestro citopanda, despacio, no se afane, como si fuera un collar, pero entonces sigamos haciendo lo mismo como estoy haciéndoles, vamos a trabajar muy suave y humedezcan su pincel, cojan un poco de agua y secan el pincel, cojan un poco negro y seguimos, entonces, ven, si yo comienzo a trabajar así directo con el negro, pues puedo hacerlo, pero me toca, me gustaría más tener un poco de marrón y después le pongo el negro, no queda tan transparente cuando ponga la segunda parte, entonces, esperemos que se seque un poco, bueno, los tonos que van en el cuerpo, ahorita se los vamos a seguir poniendo, pero vamos a seguir con el marrón oscuro, entonces yo voy a ubicar por aquí, para que quede bien, y por aquí, entonces ya estoy tratando de ubicar los colores que van cerca de aquí, y por acá, ahora espero que se seque, y seguimos trabajando con el negro para que ya se define el color, entonces ya vamos por aquí, entonces ahora vamos a perdernos el ojito, entonces vamos a trabajar con el ojito que está aquí, tiene como una caída, como una gota, entonces vamos a hacerselas así, que hermosura, entonces por acá también, vamos a darle una caída, más, como él está como medio volteadito, entonces vamos a trabajar un poco más, puede ser así, o puede, pues podemos hacer un poco más pequeño, no tiene que ser tan exacto, porque él tiene la cabecita un poco mirando para acá, y se le ve su naricita, acá, entonces, todo esto se lo vamos a agravar después, y la nariz acá, mi naricita, se lo hacemos bien con negro después, pero estoy haciéndola con marrón, ya después la perfeccionamos mejor, entonces ya ven, ya tiene más o menos la forma, voy a meter esto gordito aquí así, esto gordito aquí así, y la cabecita, sea lo que sea, aunque se vea blanca, hay que hacerle su sombra, entonces nosotros estamos trabajando con el marrón claro, y pues es una aguada, y después ya comenzamos a darle la claridad, por acá también lo mismo, la cabecita del bebé, el bebé panda, hacemos lo mismo que acá, estoy haciéndole primero la bolita aquí, y ahora voy a ubicar, con el marrón oscuro, voy a ubicar donde van sus orejitas, aquí y acá, pequeñitas, y sus ojitos, van como caídos, con los botiquitos hermosos, y después hacemos lo mismo acá, y aquí, entonces ya ven, ya estamos trabajando, nuestro segundo parte, todavía falta manchar un poco por aquí, entonces yo voy a ponerle un poco de blanco, para darle la forma, y se va, ya después le vamos trabajando mucho mejor, pero primero quiero darle la formita con el blanco, un poco, entonces, vamos a volver a coger el negro un poco, y le vamos a retocar las orejitas al bebé, bebé panda, bueno ahora sí, bueno ahora sí vamos a comenzar a trabajar, con el tercer paso de la obra, que vamos a comenzar a trabajar ahora, bueno ahora sí vamos a comenzar a trabajar, el tercer paso de nuestra obra, tercer paso es, comenzar a detallar, aquí voy a utilizar este pincel, y el pincel que estaba utilizando anteriormente, que es este, fíjense que tenemos estos dos, entonces que vamos a hacer, vamos a seguir pintando, con los colores que tenemos aquí, entonces vamos a detallar ahora, con este pincel, el color negro, vamos a ubicar donde van todos los colores, y vamos a detallar la carita y todo, aquí está un poco transparente, yo le pongo otra vez este color, y vamos metiéndole tonos, si el color se está acabando, cojan un poquito más, no tienen que poner tanto en la paleta, fíjense, el platico, lo que tengan está bien, y trabajamos con este tono, el varón oscuro, me gusta trabajar un poco, para que se vaya, después poniendo la oscuridad, que es el negro, entonces vamos aquí, voy poniendo por acá, él tiene su manito por aquí puesta, entonces, todo esto lo vamos a entreluchar después, como pueden ver, como les dije, yo aquí le voy a poner sus orejitas, mucho más paraditas, y él aquí tiene, miren el rostro, aquí su carita, de aquí tiene que ser un poco más, como una gota, como una gota, entonces aquí, vamos a hacer este movimiento, entonces él le sale, como una sombra por aquí, y por aquí van pelucitas, pero yo esas pelucas, se las pongo ahorita más tarde, aquí tiene su boquita, y se lo bajamos aquí así, entonces, por aquí va sombra, todo esto va a ser sombra, como color de crisosos, aquí también, vamos a poner acá, y por aquí también va un poco más claro, entonces vamos a trabajar, la claridad, ahora, por acá, lo bajamos blanco, con un poquito de color de este, color amarillo, ocre, puede ser un poco, entonces hacemos esto, porque le vamos a dar la sombra alrededor, por aquí también, después le ponemos un poquito de gris, pero ahora mismo vamos a ponerle este, el vario ocre, y miren como estoy dando de la sombra, tocándolo, tocándolo, entonces aquí vamos, ya después lo vamos a seguir detallando, pero primero esto, entonces, por aquí, por acá, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer primero su carita redonda, aquí su cabecita, y humedezco el pincel, lo seco un poco, y coge el negro otra vez, voy a poner el negro por aquí, negro por acá, negro por acá, negro por acá, por aquí también, porque parece que él tiene sus rodillitas por aquí, vamos a hacerlo por acá también, aquí va el piececito, y otro piececito por acá, vamos a pintarlo un poco, para que se vea, y aquí también, para que lo identifiquemos, y no nos enredemos, ya después hacemos otra forma, así parecida, la mancha que tiene en el ojo, y en el ojo también, y aquí hacemos, como una V pequeñita, ven que yo voy trabajando parejo, pero voy metiéndome por partes, voy a lavar el pincel, ahora voy a coger el color blanco, miren este que me queda un poco oscuro, ya comienzo a coger como grisoso, vamos a poner un poco de negro, y hacemos un gris, entonces vamos a comenzar a darle, dos toquecitos grises por aquí, por acá, y por aquí, recuerden que él, va a llegar hasta acá el negro, pero yo te lo estoy poniendo, para que ustedes vean, donde vamos a poner el gris, miren como hago, yo hago unos toquecitos, unos toquecitos, esto va a ser blanco, claro que si lo echamos aquí, también va a tener un gris, y todo esto va a ser calidad, con un poco de gris, con un poco de gris, no tan grisoso, porque vamos a aclarar un poco acá, y si le vamos a poner un poquito también, de color de focre, así como blanco, y seguimos, y miren como vamos, entonces, vamos a hacerle redondela, la cabecita, y esta calita de aquí, vamos a tocarla, para que vean por donde sale aquí, todo esto, es la cabecita del osito, vamos a sacarle un poco aquí, el hocico, para que vean, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a retocar, ahorita hacemos las orejitas, esperemos a que se seque un poco, coja en blanco, y aquí vamos a poner un poquito de color ocre, por acá, para que no quede tan grisoso, porque como el blanco, con gris, vale la sombra, la sombra de bajo el hocico, ven, aquí vamos a hacer una sombrita, ahorita detallamos con este pincel, todavía estoy con este pincel, entonces voy a, ahora, voy a coger este color, ocre, con blanco, y empiezo a trabajar aquí también, y aquí también, puede ser que él tiene un poquito blanco acá abajo, y acá, entonces, como pueden ver, ya estamos trabajando, esto, esta parte de aquí, bueno, sigamos, lavé el pincel, fíjense que lo tengo limpiecito, y ahora voy a comenzar, a detallar un poco, pero, simplemente para tener ya, el osito un poco, más o menos terminado, humedecemos el pincel este, cogemos el negro, y vamos a tocarle, la carita, al osito menor, y lo mismo aquí en este, y le hacemos aquí un poco, las orejitas, las orejitas por acá, ven, entonces vamos trabajando, todavía me falta, no quiero que se afane, no quiero, humedezcan, y cogemos un poco de este color, entonces, ahorita vamos a agarrar el azul, este azul, es para darle los toquecitos, porque el negro y el azul, se combinan mucho, para hacerle la claridad, y la oscuridad al negro, entonces vamos a trabajarle, todo el azul aquí, ven, por acá también, porque, cuando trabajamos el azul, bien oscuro con el negro, se le ve movimiento, por eso que se lo estoy poniendo, todavía no estoy haciendo, sino nada más, estamos detallando un poco, por acá abajo, y después nos encargamos, de esto, vamos por acá, ay que lindo, me encanta, cuando comienzas, a mostrarse ya, coge negro, no importa, vamos corriendo diferentes oscuridades, pero es para que se vaya ya viendo, el trabajo, y ahora sí, vamos a agarrar acá un poco, y detallamos, sus piecitos, coge un poquito de azul, no pasa nada, si se le chorrea, o pretende hacer esto, un movimiento, que vamos a trabajar también acá, esto va a ser aquí, la grama, entonces, vamos con la grama, hagan ese movimiento así, ven, vamos trabajando, con el mismo color, que les tengo aquí, el azul con el negro, hacemos esto, se dan cuenta, que va corriendo forma, va corriendo forma, todo esto, tiene grama por aquí, pueden utilizar el otro pincel, si les gusta, no importa, si cogen, cogen el que quieran, lo importante es que trabajen cómodas con él, entonces, seguimos trabajando por acá, entonces, cogemos el azul de nuevo, porque vamos a trabajar la claridad de este lado, ahorita, ese azul va a desaparecer, porque va a quedar oscuro, pero va a combinarse con el negro, fíjense que vamos a hacer esto, para que se le vea, su piel de silla aquí gordita, pueden cambiar de pincel, yo voy a cambiar de pincel, voy a coger el que estaba utilizando antes, porque si quiero rellenar esta parte de aquí, con este tono, y el azul, puede ser con el marrón un verde, puede ser con el otro, no importa, entonces, vamos por partes, fíjense que voy combinando los colores, voy poniéndolos, y lo voy poniendo aquí, bueno, ahora, vamos a hacer aquí, su división, que tiene por acá, por acá, aquí tiene una división, y aquí otra, y otra, y así, entonces vamos, bueno, estamos en el segundo, estamos en el, hola, estamos en el tercer paso, recuerden, pero entonces, como les dije, voy a utilizar, el pincel número 6, que estaba utilizando anteriormente, entonces, tengo el agua aquí, miren el pincel, pueden utilizar el que a ustedes más les parezca, este es el 6, que estaba utilizando, entonces, yo, estoy detallando, un poco aquí, miren que ahora estoy haciendo una sombra, con una aguadita, con la misma, con el mismo agua, que tiene la sucia, yo estoy haciendo una sombra, con el panda, la carita del panda, miren, aquí vamos, hacemos esta, redondel, aquí así, y, vamos, trabajando, aquí también quiero hacerle, voy a cogerle, un poquito, un poquitico, puede ser un color marrón, pero muy, limpien el pincel muy bien, limpien el pincel muy bien, y utilicen nada más, una aguadita, miren como hago la aguada, muy poquito, muy poquito, entonces, aquí, voy a comenzar, a, trabajar aquí, lo que es la, el hocico, vamos a traer el hocico aquí, como hago el hocico, un como otro estilo de bota, entonces, ahí se dice un hocico, lo mismo se lo voy a hacer, al bebé aquí, y, vamos a hacer, detallar la cabecita, para saber por dónde va, después ponemos los colores blancos, encima, no importa, entonces, aquí vamos, aquí, este mismo tono, se lo estoy poniendo, pueden utilizar el marroncito, vamos a coger un poquito de blanco, y empezamos a, hacer unos detallitos aquí, con blanco, y color, color oscuro, vamos a hacer unos toquecitos, unos toquecitos, 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 vamos a hacer unos toquecitos, y recuerden, que esta parte aquí, como les dije, es negra, entonces, me lavo el pincel, vuelvo, utilizo el negro, por este lado, fíjense, que ya ya he puesto, un poquito de azul, ahora sí, voy a detallarle con el negro, vamos a poner un poco más de negro aquí, y seguimos poniéndole el negro por acá, porque, decía falta, el negrito, para ponerle la forma, la parte trasera, de estos toquecitos, como pueden ver, ahorita vamos a darle las pelusitas, y todo su trabajo, todo su trabajito, para que se vea bien bello, vamos ahora aquí, con los pies, volvemos a trabajar los pies, porque están en primer plano, y aquí tenemos otro pie, recuerden que ahora tenemos que trabajar todo esto, entonces vamos a seguir dándole a todo esto, aquí, y aquí, ya después, vamos con el otro tono, detallemos acá también el cuello, fíjense, que no hay que correr, ustedes salen, de su estado, ahora mismo estoy pintando, yo me levanto, y veo la pintura de lejos, y veo lo que me falta, entonces, a medida que yo voy, me levanto y miro, voy encontrando cositas, que quiero arreglar, eso es así como trabaja uno, voy a coger el marrón, con un poco de negro, para que me quede un poco más claro el negro, y así le doy la sombra, ahorita, le doy un poco de claridad, para que detallemos los bracitos, que vienen así, pero todavía no se los estoy dando, porque estamos apenas, detallando, que estamos en el tercer paso, pero estamos dando, bueno, vamos a comenzar, ahora vamos a coger un poco de marrón, y empezamos a trabajar las maticas de bambú, vamos a trabajarlas un poco, un poco de marrón, vamos a la oscuridad primero, ven, vamos a coger el marrón, así, recuerden que son las matas de bambú, que se ven preciosas, entonces, vamos a trabajar, cojan más verde, si no tienen verde, vamos a hacer varios coloridos, entonces, sigamos, tenemos el verde por aquí, vamos a detallar ahora sí, para que nos quede claro, dónde está, para que se vea, y acá vamos, otra parte de acá, vamos a ir detallando, detallando, poquito a poco, no se afanen, que todo tiene su momento, no sé si, la cara se le ve todavía con el círculo que le puso, o sea que todavía hay que detallar más, pero estamos tratando de darle, aquí a su maticadena, humedezcan el pincel, y cojamos un poco más de agua, y seguimos, aquí también, humedezcan su pincel, y cojan un poco más de pintura, perdón, y seguimos, entonces mire, aquí vamos, todavía le falta, apenas estamos haciendo las maticas atrás, pero, quiero que ustedes aprendan a hacer las maticas de bambú, entonces, cojan más agua, cojan un poco de pintura, y seguimos, fíjense, yo cojo el agua, cojo un poco de pintura, y no digo que estiren las pinturas, no, simplemente, traten de aprovecharlas, pero no es que tenéis que trabajar con una pintura raspándolas, no, fíjense que yo vuelvo y cojo un poco de verde, para tenerlo ahí, ¿entiendes? entonces así yo puedo traer mucho mejor, ahora, voy a coger un poco más de verde, sequen el pincel, que no lo saqué, por eso se chove un poquito, y me pongo por acá, fíjense, por acá, miren que bello, y por aquí, aquí me gustaría engordarlo un poquito más, eso lo vamos a hacer ahorita, entonces mira, seguimos con el verde, seguimos con el verde, mira cómo vamos con el verde, y trabajamos por acá, trabajamos por aquí, ahora voy a coger un poco de color, este color es el color, color, miren el color que estoy cogiendo, estoy cogiendo un poco de, ya va a comenzar a darle las claridades, a la mata, y después trabajamos con otra oscuridad, y así, voy a ponerle un poco de amarillo ocre, y voy a coger unas cuantas, partes de amarillo ocre por aquí, recuerden que les dije, que ahí me gusta a veces secarlo, para seguir trabajando, y sea más nítido, entonces ahora yo estoy secándolo, con un blower, si no tienen blower, lo pueden esperar a que se termine de secar, no pasa nada, eso se seca rápido, pero a mí me encanta, pues acelerar el proceso, porque se vendió, y se les vea el maíz, entonces, ya pueden ver que ya está seco, no está seco, no se me puse a las manos, entonces podemos, miren, ya puedo pintar, entonces ahora, si ustedes quieren seguir trabajando, no importa, no importa, si quieren seguir trabajando, esperan que se seca un poco, pero trabajan donde no trabajaron, y así, así que trabaja uno, así voy yo, entonces, recuerden que su cuerpecito, sus manos son negras, pero tienen un cuerpecito blanco, y vuelve, y se les ponen las piernecitas negras, ¿cierto? Y me encanta, entonces ahora, voy a darle la forma, con el blanco, con el pincel que estoy cogiendo, el mismo pincel, y empiezo a darle la formita a la cabeza, entonces mira aquí también, aquí vamos, a darle la forma a la cabeza, ¿ve? cojan un poco más de blanco, y le vamos a dar la forma, a esta cabecita también, vamos a comenzar, porque ese todavía se le ve la formita acá, entonces, ven, aquí así, y yo tengo el hocico por aquí, y esto vamos abajito, pero de todas maneras, siempre puedo ponerle, se vea, entonces, vamos a coger un poco de blanco, y voy a comenzar a hacer, esta, este movimiento, a sacarle las, se le vea textura, entonces hay que sacarle, hacer así, con rayitas, 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 muy pequeñitas, con unos, como unos golpecitos pequeños, miren que yo estoy trabajando, vuelvo y les muestro, voy a lavar el pincel, para que lo vean bien, este pincel es, número 6, pero es plano, y entonces tiene una puntita, muy finita, por eso es que me encanta, entonces, yo humedezco el pincel, cojo agua un poquito, y lo seco un poco, y me aseguro, de que no se me chorree la pintura, ¿ve? y con eso sigo haciendo, miren con la puntita que tengo acá, despacito, miren como va quedando, entonces vamos a hacer lo mismo, de este lado, así, yo voy a oscurecer un poco, por acá, pero como estamos haciendo esto, no quiero decorar, pero quiero oscurecer un poco aquí, para que no le quede tan, entonces sigamos, con el blanco, vamos haciendo la formita, vamos haciendo una formita, así también aquí, también acá, son como unos golpecitos, pero muy pequeñitos, y así vamos detallando, por eso se llama detallar, entonces, sigamos, aquí también lo mismo, el bebecito, aquí vamos, la carita, y hacemos lo mismo golpecito, que estábamos haciendo aquí, muy pequeñito, así, todo así, para que se vea, entonces, cogemos esto otra vez, recuerden que yo humedezco el pincel con agua, y cojo un poco de blanco, si vos que está muy, muy empapado, lo seco un poquitito, con el papel toalla, que tengo aquí, pueden coger papel toalla, pueden coger lo que quieran, entonces, lo importante es que esté limpio, recuerden que el agua, hay que cambiarla a veces, porque si se ensucia el agua, y me encanta cambiarla mucho mejor, entonces, aquí vamos, ¿se ven? más redondita la cara, si quieren, que no puede con hueco espino, vamos a hacerlo bien, bien, que se vea como, como, tupidito aquí, después de, te agarramos un poquito los ojitos, y ahora estamos con esto, aquí así, entonces, aquí vamos a detallar un poco el hocico, que se vea, un hocico grande ya, y, aquí vamos a traer un poquito el cobrir, más adelante le damos una sombrita, pero todavía no, todavía no, ¿no? lo mismo aquí, y, y ahora aquí, vamos a darle unos cuantos toquecitos aquí, recuerden que ellos aquí tienen estos blanquitos, entonces hay que darle sus toquecitos de blanco, el bebé, tiene su cuerpecito, acá, entonces vamos a hacerle su cuerpecito, para que se le vea, aquí le da el cuerpecito del bebé, y el brazo de él, ahora lo retocamos bien, entonces aquí tiene su cuerpecito, coja más blanco, ahí vamos, ya va saliendo, va saliendo, están viendo cómo va quedando el bebé, entonces aquí vamos a seguir haciendo lo mismo, un poco más de blanco por aquí, y un poquito más de blanco por acá, y las toquecitos podemos hacerlo así, ya estamos casi que terminando, el cuerpo del bebé, con un poquitico de color ocre, porque si no es tan blanco, sino bien ocrecito, para que siempre se les ensucia un poquito, y aquí así, entonces, ya ven, tiene el cuerpo del bebécito por aquí, un poco más blanquito a ver, para que sobresalte, ahora aquí van los piecitos del bebé, entonces, ahora, voy a coger un poco de marrón, de azulito, miren azul, y vamos a detallar con el negro, sus manitos, vamos a poner las manitos acá, y otra por acá, entonces vamos a dar una claridad un poco, como es azulado, un poquito más claridad así, siempre por acá, puede ser azul, puede ser un poquito marrón, como les parezca mejor, entonces, vuelvo y agarro un poco de negro, es para darle la claridad a la oscuridad, ¿entiendes? que no sea tan marcado, pero, no se ha tan marcado, pero, bueno, entonces ahora, sigamos con las, con las maticas aquí de bambú, vamos a coger un poquito de color, color ocre, y vamos a hacer la matica de bambú, y hemos hecho todavía las matas, simplemente estamos haciendo los troncos, humedezcan el pincel, porque si se necesita bastante, que lo humedezcan aquí, séquenlo, para que corre la pintura, recuerden que podemos hacer esto, un poco, para trabajar y correr la pintura también, pero me gusta más, humedecer el pincel, entonces, ahí vamos, pues es más efectivo con el pincel, hay que belleza, hay vamos esos panditas, todavía falta trabajarle los ojos un poco, pero estamos aquí, en pleno proceso, acuérdense que vamos a hacer las matas aquí también, y la, la gramita, faltan los piececitos del bebé, pero vamos, vamos por partes, entonces, ahora voy a coger, un poco de oscuridad, y voy a trabajarle los piececitos, al bebecito, y aquí tenemos otro piececito, ¿ve? ya casi, ya casi, vamos a darle aquí un poquito aquí, a la nariz, y ahí vamos, 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 vamos a darle una oscuridad para acá, bueno, entonces, ahora vamos a trabajarle aquí, a las maticas, con un poco más de oscuridad, entonces, cojo, estoy con el mismo pincel, fíjense, todo el tiempo, miren todos los colores que he utilizado, el negro, el color marrón oscuro, o el siena, el que ustedes quieran, a mí se me acabó el marrón, entonces voy a coger un poco de marrón, y vuelvo y lo pongo aquí, entonces vamos con el marrón, voy a hacer unas cuantas oscuridades, no tiene que ser perfecta, simplemente muevenla un poco, para que se le da movimiento, movimiento, miren, mueven el pincel también, fíjense que estoy con el mismo pincel, no he cambiado de pincel, porque, que yo pienso que de todas maneras, si trabajo con otro, el más delgadito, termino mañana, entiendes, hay que hacerlo, o termino otro día, entonces, mejor que sea con este, que es más grueso, y puedo agregarle algunas oscuridades, entonces aquí vamos, esto es algo que hice para que nos divirtiéramos, y gocen de este pandita, hermoso, cuando yo era pequeña me encantaba, en los pandas, todavía me gusta, entonces bueno aquí, quisiera tener uno, pero no tengo, está como difícil, proseguirlo por aquí, no hay casi en el planeta, pero bueno, no importa, lo importante es que lo podemos pintar, y podemos distraernos un poco, entonces aquí vamos, por eso hay que cuidar mucho el planeta, niños, todos, cuidarlo, cuidar los animales, hay que cuidarlos mucho, y como la manera de cuidarlos, no trata de, no tienes que cuidarlos personalmente, pero sí, en el medio ambiente, tratar todo, el reciclaje, todas las cositas hay que tener, bueno miren, todo esto aquí vamos, entonces ahora, ya que tenemos varias oscuridades, voy a esperar que se seque, y le sigo trabajando ahora, ok, y le sigo, Bueno, aquí estoy otra vez con usted, aquí ya vamos a utilizar también este pincel, vamos a utilizar los tres pinceles de nuevo, estamos todavía en el paso número 3, este es el último paso pero siempre hay que detallarlo un poco para que sea más, bien hermoso, más bonito, entonces quiero que ustedes con calmita, con calmita empezamos a trabajar, vamos a coger este pincel pequeño porque vamos a detallar un poco lo que es los ojitos del panda, entonces vamos a trabajar con el marrón y vamos a hacerle un poco, tratemos de coger muy poquito, no mucho, combínenlo con el ocre para que pueda sobresalir un poco y hacemos su redondela aquí, si no se ve, coja un poco más de ocre como hago yo, y vamos a hacerle un redondel aquí, y el otro redondel acá, vamos a sobresacarlo un poco más para que se vea, un ojito aquí, lo mismo acá, sacamos un ojito aquí, y acá, ahora lo perfeccionamos un poquito pero es para que vean que tiene ojitos, entonces acá ahora vamos a trabajar acá un poco con el negro y el marrón, y perfeccionamos las orejitas, recuerden humedecer su pincel para que pueda detallarse mejor, lo hice un poco más claro para poder sacarlo y después lo volvemos a, a ver, podemos volverlo a oscurecer pero tenemos que detallarlo un poco para que se vea mejor, lo mismo aquí, y aquí vamos a hacerle su ramita a la cabeza, sigamos, entonces aquí vamos a detallar aquí abajo, ahora vamos a comenzar a darle un poco de forma a todo lo que hay aquí abajo, vamos a coger unas maticas y vamos a hacer unas maticas, yo les aconsejo que pueden utilizar este o este, ¿por qué?, porque es más rápido, entonces no tomas algo con este, pueden coger hacer y hacer unas cuantas, con el grandecito, así, unas formitas, vamos haciendo así, después cogemos otros colores y también trabajamos para darle movimiento un poquito atrás a los árboles, esto lo vamos, ¿ven? y cogemos ahora un color oscuro entonces ahí vamos, estamos trabajando, esperemos que se seque, como siempre les digo, y cogemos ahora un color oscuro, porque también podemos hacerlo con los oscuros. Hacer lo mismo, así. Un poquito. Después agarramos el verde y hacemos lo mismo con el verde. Ahora esperemos que se seque un poco, si quieren, y agarramos con el color verde. Vale, las maticas verdes son importantes. Se las dejo siempre, así que de último. Para que sea más natural, ¿no? ¿Están viendo cómo cojo yo el pincel? Nada más por encima de unos toquecitos. Agarren su camba, si ven que se está moviendo, pero tienen que distraerse sin correr, no se estresen si no les sale la obra. Simplemente tengan calma. Vamos corriendo de a poco. Ya casi estamos terminando. Ahora le hago este pincel, el medianito, y voy a coger el blanco de nuevo. Si se me acabó, voy a coger más blanco. Aquí está. Voy a coger el blanco de nuevo. Y voy a hacer el movimiento hasta acá. Vamos a terminar acá. Voy a sacar el poquito por aquí. Bueno, entonces voy a hacer unas cuantas piernecitas aquí. Bien, que se le da. Voy a poner musculidad. Para que no quede tan... Y por acá también. Vamos a retocar aquí un poquito. Fíjense que ahora estoy con el pincel delgado y el negro. Entonces, ahora esto de aquí, vamos a hacerle un poco de movimiento. Para que no se vea como tan exacto. No importa que cojan bastante pintura. Mientras que ustedes sepan manejar la pintura que tengan en la brocha, como ya me pasó a mí, no pasa nada. Miren, aquí estoy. Le da textura a la obra. Y vamos poniéndosela un poquito, poquito. Voy a poner aquí un poco para que se vea más. Aquí así. Vamos a poner un poquito por aquí. Vamos a darle oscuridad por acá. Ya estamos detallando, estamos detallando. Entonces, como pueden ver, detallamos. Con calmita. También cojo marrón. Esta porque está... La oscuridad aquí también se la tenemos que poner un poquito. Un poquito marroncito porque no quede tan perfecta el redondel. Sí. Vamos por partes. Y ahora vamos a trabajar aquí. Perfecto. Como quede muy perfecto, pero... Es muy bueno... Es muy bueno. Una necesita que se la quiero retocar un poquito. Un poquito por acá... Y entonces trabajamos un poquito por acá, recuerden que si cogen marrones para darle movimiento nada más, pero vuelvo y cogen nero después, esto pueden bajar un poquito, esto les voy a enseñar cómo. Voy a enseñarles un poco a darle la… porque fíjate que yo aquí quiero bajarle un poco la cabecita de él, entonces yo hago esto y luego para afuera el color y voy a coger un poco de verde ahora para que… para esconderlo así con las moticas. Y ya lo veo el tono de verde que está atrás. Gracias. 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 completo. Voy a coger un poco de azul ya para darle toque final con el negro al panda. le pincel con un poco de azul para manejar un poco el color aquí para darle movimiento y aquí también y ahorita le ponemos el negro para que no se vea azul. Y así le damos un poco de volumen a la boca. Vamos a ponerle negro arriba y aquí también. Entonces ya no se ve tan azul, se nos va bien. Ya se vea, pero se le define dónde van los brazos. Aquí. voy a retocar aquí un poquito los ojos para que se vea más nítida su trabajo su trabajo aquí y acá ok bueno aquí les dejo un trabajo más sencillo muy de niño pero simplemente para que practiquemos vamos a poner aquí un poco de oscuridad pero también lleva color pero también lleva claro y oscuro es azulito vuelve a retocar un poco con el color negro que no quede tan tan negro por aquí para que ya se vea más definido de trabajo entonces ya pues más o menos hemos completado aquí vamos a ponerloca un poco ya que así vamos a ponerlo aquí un poquito que sepamos que es el que está aquí y y y y y y y y Bueno, ya pues como pueden ver, algo rápido, pero practicamos los colores, que es lo que yo quería mostrarles y pues gracias.